Que bonito es el fandango, al amanecer el día, en el silencio del campo, cuando voy de cacería. Unos tragos de agua ardiente, con agua de manantiales, ay si supiera la gente, pues un rato cuánto vale. Unos tragos de agua ardiente, con agua de manantiales, ay si supiera la gente, pues un rato cuánto vale. Unos tragos de agua ardiente, con agua de manantiales, ay si supiera la gente, pues un rato cuánto vale. Un mar, de cosillas, tiene buena, que no la tiene Madrid. Y al amanecer el día, que bonito es el fandango, al amanecer el día, en el silencio del campo, cuando voy de cacería. Unos tragos de agua ardiente, con agua de manantiales, ay si supiera la gente, pues un rato cuánto vale.